La Navidad pasada, Aussie U2 y Etihad Airways se unieron para crear un concurso y que dos estudiantes pudieran invitar a un familiar a Australia. Las hermanas Polo, Maeva y Belén se han reencontrado en Gold Coast después de un año y medio sin verse. Nos comparten su experiencia en esta entrevista. Hola, yo soy Maeva, ya me presenté hace tiempo porque ganamos el congurso Aussie U2. Y yo soy Belén, la hermana, a la que han traído aquí por sorpresa. Es inexplicable, o sea, es que la veo y no, porque se me mezclan como dos realidades distintas a lo que es un familiar y aquí en Gold Coast, entonces no sé cómo explicarlo, pero es muy, muy, muy raro. No lo entiendo. Es como, ¿qué haces aquí? Si quieres me voy otra vez. No, 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 quédate, quédate. Simplemente yo la inscribí en el concurso, ella no tenía ni idea. Yo dije, bueno, voy a poner una frase, una foto y sí, va bien, estupendo. Pero ella no sabe. Yo empecé a decirle a la gente, votad, votad. No pensaba que iba a subir tanto y al final... Nos acostamos una noche con 20 votos y a la mañana siguiente me levanté con 250 votos y yo no tengo ni idea de qué pasó ahí, pero sí. O sea, nuestro pueblo se volcó. Se volcó. Ah, sí, yo le preparé todo el regalo y todo. Una cajita. Y lloramos bastante, lloramos. Y yo hasta que yo pensaba que nunca llegaría el día. Bueno, octubre, octubre, ya, ya iré. Y mira, ya estamos aquí. ¿Queda un año? No, porque nunca me ha surgido un viaje en avión. Siempre he tenido curiosidad, pero nunca... Vamos, no he salido de Huelva. Sí, bueno, has ido a... A Córdoba, ¿no? A varios sitios, pero no. Pero no he salido. Ya más lejos no puedo ir, ¿no? No, yo digo, a ver, a ver cómo se lo toma. Ahora se ve de... Ayer fue tu primer día aquí. Ayer, sí. Un día. ¿Dos días? Pues muy bien, la verdad que positivo. No pensaba... Yo pensaba que iba a hacerlo peor, que se iba a temblar muchísimo, que... Pero muy bien, una maravilla. Muchas horas, pero bien. Fatal. Las cuatro palabras y mal pronunciadas, pero me defendí. Sí, más o menos, te van explicando, son muy amables. Nada más llega aquí en la aduana, me iban haciendo todo por señas, porque veían que no los entendía. Pero entiendes un poquito, entenderse. Un poco sí, entiendo, pero no puedo responder. Tuvo su primera experiencia australiana, porque dice que le encantó la mujer del aeropuerto. Sí, fue... Era muy buena. Porque decía... No me acuerdo. Empezó a explicarme... Había dos líneas verdes. Yo me puse en la primera, pero me debería de haber puesto en la que iba atrás. Y el hombre venga a hablarme, explicándome, ponte en esta línea. Y yo... Ahí. Y él sí. Y tenía que ponerme justo en la línea. Y ya ella, desesperada, viene y se pone... Por aquí, por aquí. Se puso a hacer... El punto de la línea. Y ella me dijo, welcome to Australia. Y entramos. Fue mortal. Y además se puso a hacer el payaso mucho. Estuvo muy bien. Un año y medio. Un año y medio. Más o menos. Y yo lloré un poquito. Ella lloró. Bueno, lloró no. Se me saltaron las lágrimas. No, lloró. No. No lo mismo que se me salten las lágrimas que llorar. Es distinto. Y tú es que eres muy fuerte. No, es que salí como diciendo... ¿Dónde estoy? Que lo juro y estoy en la puerta esperándola. Y cuando sale, salió como si venía de tomar un café. Yo me la esperaba en plan, oh, hermana. Y salió como, ¿qué pasa? Trece horas de vuelo con la dormidina encima, ¿eh? No estaba yo. Pero fue... Para mí fue muy chulo el verla salir por la puerta. Un mes y una semana. ¿Una semana o dos? Ahora, sí, un mes y dos semanas más o menos. Sí, tenemos planeado ir a Sydney, ir a... Otro año. A los parques nacionales y Byron Bay, por supuesto, que no falte. Y luego por aquí, que surfe, que no sé, un poco de todo. Volverá. Volveré. Va a volver. Bueno, los siguientes son mis padres. Lo que cuando llegue a España me iré de viaje a todos lados. Ahora empiezo a coger vuelo. Nada, que he demostrado está que si queréis venir se puede y no va a pasar nada. Y animaros, que es un sitio que merece la pena. Y que gracias a UCYoutube, porque gracias a ellos estoy yo aquí y con ellas. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.